¿Qué pasa gente Youtube que estáis? Hoy es especial porque aparte que traigo otra vez un vídeo de terror que ya saben que eso funciona es nada más darse susto y viva la pepa videito hoy va a presentar aunque ya creo que la presente yo pero bueno va a presentar malicia la carepicia si quieren ver al principio este juego tienen que irse al vídeo ese de yendo a comprar juegos que ahí es donde tengo el inicio ese es uno de los juegos que jugué ese día vamos a dejarnos el bla 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 y vamos a hacer este resumen de lo que pasó para que se pongan un poco en situación que no se van a entrar de nada pero igual lo voy a hacer anteriormente en el remoto propio en posmario hay una persona solitaria igual que yo soy tu novio la madre que te paga me voy a una mierda me voy a una mierda tío tío vete a tomar por culo a bajarla pero antes de ir con el juego los típicos momentos de retraso que bueno que no está haciendo bueno, bueno, bueno ah después de mucho tiempo aquí haciendo mantenimiento técnico hola amigos hoy vengo a hacer una smr de guau guau gris jedi daddy music daddy music ahorita bebe guau guau ah gracias ¿qué? ¿dónde cojo te estás? ah, hola el baño de la... oh Dios tengo que dejar esta casa una vez mucho nervio no viene nadie venir venir a por mi pero con la cara destapada hijos de puta esta mujer se está en botellas o bota botellas No, 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 lo dije y eso es verdad, parece... Botellera. ¡Epa, botella! ¡Toma botella! ¿Qué significa? ¡Eso es una broma! ¡No me gusta de todo! ¡Puñetera gracia, dice! ¡Lárgate, dice! Sí, sí, me voy a largar, tranquilo, con mucho gusto me largo. ¿Cómo se? ¿Cómo se mete el golpe? ¿Quiere meterle el golpe? ¡Niña! ¡I'm here! ¿Cómo que? ¡Narita, niña! No me gusta, tú. No me va a gustar, sí. Me hace mucha gracia que en estos juegos, cuando el personaje con el que está jugando todavía no ha aparecido nadie, para que tengas miedo ni nada. Me hace mucha gracia que pueda ocultarte ya. Es que lo prende. Tengo una pala y no puedo paliar. No, 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 no prende. Ahí, Dios. ¡Tú! ¿Qué? ¿Esta puerta nunca ha sido cerrada antes? ¡Ah, mira, mira! Hay gente todavía ahí. ¡Ah, está cerrando! ¡Ah, la mujer que está cerrando! ¡Ah, que se viva! ¡Cerrando la vida! ¡Y abriendo la puerta! ¡Cerrando la puerta! ¡Cerrando la puerta! ¡No cojible! ¡No cojible! ¡No, no! ¡No cojible! ¡No cojible! ¡O es nada más decorativo de los juegos! ¡Es decorativo, coño! ¡Ya! ¡Para que estirar! ¡Un ratón! ¡Un nido de ratón adentro! ¡Cerrando la puerta! ¡Hay que correr y meterse el coso! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Pero si no hay ningún huerto en el hotel! ¡Quien ha pedido algo de coño! ¡Tu vida! Tu... tuve miedo... Ok, no, no pasa nada. ¿Qué es eso? La prueba... Yo pasaba por... ¿Qué no se significa? La prueba me pasaba por una infección de... Aceronita... Incontrolable. Se le estaba comiendo viva. Ya. Ok, ya no, vamos. ¿Qué es eso? ¡Coño! ¿Qué yo estoy diciendo? Ya me conozco los juegos de roja. Los juegos de roja son mi comida. ¿Qué coño? ¿Estás louco o qué? Yo. ¿Qué coño? No puedo. Es parte de todos nosotros. Nosotros y todos como haremos parte de lo mismo. No, no, parte de las mismas cosas. ¡Corre, perra! ¡Corre, corre! ¿No se puede usar armas? Eso no es. ¡Lánzale a esto! ¡Toma botellazo! ¡Toma botellazo! ¡Toma botellazo! ¡Echate! ¡Ay, Dios! ¡Lo esquivó! ¡No, no! ¿Qué esquivó el de qué? ¡Come pinga! ¡Come pinga! ¡Lueca! Yo voy a correr. ¿Qué correte? Que sigo que eres panorumaño. Mira eso. ¿Pero qué clase de nivel de...? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es trampa? ¿De qué? Suelta, suelta, suelta. Mira que eres tonto. Mira que eres... ¡Come pinga! ¿Quién va a jugar tú o yo? Porque coño. Coño, pero es que haces estupideces. Escóndete, escóndete. Adelante, adelante. No, es difícil que no me haya visto. ¡Hostia, niña! Hola, buenos días. ¿Cómo lo ponemos? ¿Por qué se pone en primera persona? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Perro, no! ¡Corre! ¿Qué botellazo de qué? ¡Corre, come pinga! ¡Mami, quiero ser duraguito! ¡Come pinga! Dale, córtate, por favor. Y dime que nadie te vio. No te vio. No te vio, ¿no? No te vio, ¿no? No, no sé. Un kilómetro, ¿no? Como me has visto, me voy a caer en los creadores. ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Abre la puerta! Ya lo vio. Espera. Espera. No te pongo a bailar más cadena. Andrea, ¿pero a ti qué coño te pasa? Esto es surrealista. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes que coger ahí, por de ahí, lo voy a caer. Ya no pasa delante ahí. Y hay otro ahí. ¡Ah! ¡Ah! Este es el pasillo de la confianza. ¡Ah! Este es desconfianza y no confío. No, no. No, no. No fíes ni confíes. Vamos, que de puesta pa puesta. Hostia. Es la moción. ¡Ah, no! Apaga tú. ¡No, no! Desconecto. Toca. Toca y no tiras copias. Pero en serio, ya. Te tengo que tirar. Eso no es... Eso no es cáncer. Mira. Mira. Hostia. ¿Qué te pones? Mira lo que es. No. Eso siempre es una excepción directa. No tiras a la muñeca. Hola. Si. Mata. ¡Uuuu! Cuidao. Cuidao. Amadito la junto a la... ¡Ah! Yuta. Yuta ahí. ¡No! 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 ¡Dale coño! ¡Corre! ¡Corre pena! ¡Corre! ¡Pero qué pequeño que toca huevos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esquivada puta! ¡A mamarla por ahí! ¡Sí! ¡Copia! ¡Ahora la apuesta! ¡Ahora la apuesta a la confianza! Cuidao. ¡Métete adelante el closet! ¡Close, closet! ¡Close, closet! ¡Close, closet! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que alguien le ha puesto? ¡Close! ¡Ah! ¡Es Andrea! ¿Qué diablos está pasando? ¡No, no me vas a hacer nada! ¿Estás comiendo mierda? ¡No me vas a hacer nada! ¡Ah! Bueno, bueno, tampoco me interesa que tú laves. Tampoco me encuentres. Es que esta mujer mientras te busca a su oficio. Después se van a cocinar. Estoy buscando a la oficio que vas a vigilar. y para que piña. Es la llave para el padlock. ¡A mí no me ayudes! ¡No! joder, yo vine otra vez. Corre por tu vida Si se cuesta Si se cuesta Contigo fue bullying El problema ahora es que si viene aquí Tengo que salir Ah no, ella va a salir Esto es como audífonos Si tienen que escuchar los huevos Escúchale Con el telefónico de la secretaria Pero tengo que llamarlo aquí Pero tengo que llamarlo aquí Funciona ¿Cómo se hace? No funciona Qué putada Ya, es lo que tuviera Escúchale Acu No tengo que salir aquí Gilipón No 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 Me dio cosa Porque no me esperaba que volviera patata rápido Ya sabemos cómo está ella Mira la hija Que hija puta, tiene tremendo instinto Vale, vale, continúa vieja Si un enemigo no es consciente de tu presencia Y te acercas por la espalda con unos ratos de defensa Podrás apuñalarlo por la espalda Para infelirle muchísimo daño Si le hace daño evidente el acosador se quedará inconsciente en el suelo Eso sí será algo meramente temporal Vieja, ¿Dónde tú estás? No, no, mira, mira Teotra es tontísimo Teotra es tontísimo, teotra es tontísimo O es que no podíamos matarla porque estaba en... Porque estaba sentada Dios, que sí, que te apareció un beso arriba Venga Venga No, tío ¿Para qué? ¿Para qué? Seguramente Venga Venga Venga, ¿Dónde está? Ya no quiere piña No, que... Te sentías muy sola Una mujer solitaria Es que fuerte PINGA En el package Niño tonto, niño tonto Como piña niña, normal de la puloruti Vieneja aaaaaaaaaaaa vieja rata es una vieja rata que me vea no? para que ya se quite un bugle hola vieja 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 ¿estas senil? vieja vieja no me acuerdo por detallar el coco no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo vieja vieja tu se que estas vieja tienes mosca en la cara vieja haz como ping pong lávate la cara con agua y con jabón frotame un cojón eso si no sirvió bien chau 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 chau